Este laboratorio lo que hace es pruebas de concepto y pruebas de desempeño sobre aplicaciones que son desarrolladas específicamente para una plataforma de la empresa Intel. Esta plataforma la llaman así porque es una serie de elementos. Uno de ellos es una computadora muy parecida a una netbook donde se desarrollan aplicaciones orientadas específicamente a los estudiantes de educación media y a primaria. Estas aplicaciones deben cumplir ciertas características que permitan a los estudiantes de ese nivel aprender de una manera más rápida conceptos como astronomía, matemáticas, etc. Y el laboratorio lo que hace es recibir de algún tercero, de alguna empresa que desarrolle software y que lo quiera poner a disposición de esta plataforma validar ciertos elementos como aprenden, si cumplen con cuestiones de ergonomía, si se ve visualmente muy claro, si no es confusa. Y en este laboratorio lo que se hace es, con ayuda de pedagogos, licenciados en educación e ingenieros de software, se hacen estas validaciones en este lugar. También nos permite a nosotros impartir clases a niveles de liciaturas y posgrados y este sistema tiene también un software que permite de alguna manera validar, entender cuál es el proceso de aprendizaje del estudiante. En otras palabras, es ayuda a detectar al maestro cómo el alumno aprende. El concepto de los pintarrones inteligentes, como se menciona, no es un concepto nuevo, es algo que se ha desarrollado por muchísimos años. Hay muchas universidades que actualmente lo tienen. En el caso de la Universidad Autónoma de Guadalajara, específicamente, tenemos relativamente poco tiempo probando este concepto. Sin embargo, sí nos hemos dado cuenta de que el aprendizaje de los estudiantes cambia porque tienen ciertas características que le permiten a nuestros estudiantes aprender de una manera diferente, adecuada a los tiempos. Es decir, ahora con el soporte de esas tecnologías, permiten al estudiante, por ejemplo, recordar o grabar estas sesiones que después ellos pueden examinar. Los apuntes ahora pueden ser grabados, lo que significa que el estudiante los puede imprimir y los puede consultar posteriormente. Hoy este tipo de tecnologías, hablando de los pintarrones virtuales, no funcionan por sí mismos. También conlleva un cambio en la filosofía o la manera de enseñar. Y estos pintarrones te permiten incluir elementos gráficos, imágenes, video, audio y algunos efectos para que el alumno se permanezca interesado el mayor tiempo posible. Una de las ideas fundamentales de esto es evitar que el profesor solamente exponga su clase, sino que se apoye otro tipo de recursos que visualmente mantengan atento al estudiante. y se ejemplifica muy bien porque muchas veces esos conceptos abstractos son presentados con algo que es más fácil de entender, como la animación, el sonido y efectos.